Habitantes de la comunidad de Huaypich, en el municipio capitalino, amenazan con desalojar a como dé lugar a un empresario que ha invadido y cerrado la carretera que da hacia la Laguna Milagros, pues aun cuando han recurrido a las autoridades nadie ha tomado medidas al respecto, afirmó el suplente del delegado Asael Ventura Almazán. Ventura Almazán dijo que el invasor alega tener documentos de la ciudad de Huaypich, sin embargo, su terreno no incluye la avenida ni le da derecho a impedir el paso. La inconformidad es que aduce tener influencias con el actual gobierno morenista en el municipio capitalino y que por esa razón las quejas de los habitantes de Huaypich no han sido escuchadas. De hecho, también enfrenta otras denuncias por invadir el terreno de Junto. Es influyente, supuestamente. De hecho, hayan habido fiestas de un partido que sobresalió el año pasado a nivel nacional y a eso se basa, me imagino yo. Ya ve que el municipio es morenista, debe tener mucha influencia ahí. Estamos esperando una resolución y de hecho, si no hay nada, el pueblo va a tomar la justicia en sus manos. Va a liberar la calle al costo que sea. De hecho, creo que hay un problema igual ahí que tiene un terreno invadido, que es de otra persona que igual ya metió sus demandas y todo para ver si devuelven su terreno. Para Notivision, Rosy Dorado.